Soy hijo de Sibone y Indiana, óyeme cantar Soy hijo de Sibone y Indiana, óyeme cantar Cuando a La Habana llegué, ahí la vi respirando amor Cuando a La Habana llegué, la vi respirando amor Le dije, tome esta flor que en Oriente cultivé Le dije, tome esta flor que en Oriente cultivé Soy hijo de Sibone y Indiana, óyeme cantar Soy hijo de Sibone y Indiana, óyeme cantar Salí de Diego Montero, ahí con dirección a Manaca Besaba mucho la vaca y allí la hice dinero Llegué donde un bodeguero y en el poblado de cruces Entonces yo me dispuse al ver que no la encontré A un amigo pregunté y me dijo claramente Amor no ha de ser forzado sino voluntariamente Amor no ha de ser forzado sino voluntariamente Soy hijo de Sibone y Indiana, óyeme cantar 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 A busco me he escondido, ay que al monte a cazar judía Le dije que no podía caminar por el bebuco Él me dijo yo te busco, ay que a un monte claro y espeso Yo le dije no es por eso, te di de lo que me pasa Que uno se come en la masa y a mi me dejan los huesos Que uno se come en la masa y a mi me dejan los huesos Soy hijo de Sibone y Indiana, óyeme cantar Soy hijo de Sibone y Indiana, óyeme cantar